El por qué apoyo a Tony, primero porque considero que fue un buen presidente en su época que él estuvo, porque creo que él puede ser con la experiencia que él tiene ya como un presidente que ha sido, yo creo que tiene la capacidad suficiente hoy para poder desarrollar mejor el país, que lo necesitamos demasiado. Y le digo como empresario, a veces uno se ve frustrado de que uno viene a El Salvador queriendo invertir y le ponen demasiadas trabas. Me acuerdo de la época de él, por lo menos yo sí pude desarrollar un par de negocios acá en El Salvador y yo eso son las cosas que yo se lo voy a pedir personalmente a él, que ponga mucho énfasis en nosotros empresarios en Estados Unidos que queremos invertir en El Salvador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!